Mi nombre es Diego Mauricio Calderón y esta pasión por el ciclismo empezó hace mucho tiempo cuando nosotros vivíamos en una calle de acá de Santa Rosa que se llama La 15 y por esa calle pasaba la Vuelta a Colombia y yo estaba sentado en la ventana en ese momento pues como todo el mundo viendo pasar los ciclistas y en ese momento de mi vida yo dije yo quiero ser ciclista sin haber montado bicicleta así profesional ni que nadie me dijera nada y desde ese momento de mi vida yo dije yo voy a ser ciclista Yo tuve siempre el apoyo del entrenador que era Antonio Tobón y pues obviamente él me llevó a la primera carrera que fue un campeonato nacional que hubo en la cumbre y quedé tercero En ese momento pues él se dio cuenta como que yo tenía futuro en esto del ciclismo y empezó a buscar el medio de cómo me podía ayudar él a que yo llegara a un equipo de que estuviera corriendo a nivel nacional Dos etapas en Vuelta a Colombia que nunca se me olvidan que fue creo que han creo que hemos visto en una vida dos personas que se la han ganado que ha sido Mariquita Manizales y Mariquita Onda que fue Castelblanco creo que fue uno y yo que me la gané Manizales Mariquita eso es por letras eso es llamar alto de letras esa etapa y la llegada a Bogotá que ganar en Bogotá es es una cosa de locos En ese momento de mi vida pues me dedico a entrenar por las mañanas llego a eso del mediodía y me dedico, tengo un almacén de bicicletas que se llama MS de bicicletas y por la noche me dedico a estudiar, entré a estudiar porque aparte de ser ciclista y de esto me gusta el tema de ser entrenador de pronto a un largo plazo uno llega a tener una escuela de ciclismo y yo sé que es muy posible pero primero necesitamos la preparación de un entrenamiento porque yo pueda que tenga la parte empírica y la parte de experiencia pero obviamente hay unos parámetros que necesitamos para poder ser un buen entrenador y llevar un joven de pronto a llegar a lo que llegué yo mucho más allá de lo que llegué yo Para mí el ciclismo de ruta es algo que llevo en la sangre desde chiquito es una pasión y es un, yo lo llamo un vicio porque se le vuelve a uno un vicio salir a montar, salir a entrenar, compartir, estar en las carreras entonces para mí es un hábito de vida, es una manera de vivir la vida no tan sanamente porque el cuerpo se lleva a un extremo donde uno ni sabe por qué está montado en la bicicleta pero es una pasión, es como algo que se le mete a uno en la cabeza y uno quisiera estar montando bicicleta todo el día Música